El ciudadano fue atacado bajo la modalidad de sicariato en el centro de la ciudad de Esmeraldas. El hombre malherido fue trasladado a una casa de salud donde lamentablemente horas después falleció. Veamos. Al empleado de un almacén de pinturas, la muerte lo sorprendió llegando a su trabajo. Sicarios a bordo de una motocicleta atentaron contra la vida de José Mercado, un joven que aparentemente habría pagado las amenazas de los vacunadores que hicieron a los propietarios del local. Agregando entrevistas, tenemos la presión de qué tipo de extorsión. Extorsión, ya que al parecer propietarios tenían denuncias anteriores de que han sido víctimas de extorsión, entonces esa es nuestra primera hipótesis. El gatillero habría disparado por dos ocasiones. A una de las balas logró esquivar, pero la segunda impactó a la altura del pecho. El lecho se registró entre las calles San José Obrero y Colón, pleno centro urbano de Esmeraldas. Se trataba de aparecer el empleado de esta ferrotería. De tal manera tenemos el personal motorizado recabando información y aquí tenemos las características de los causantes del lecho. Aún con vida fue llevado en un vehículo particular hasta una casa de salud, pero la bala comprometió sus órganos vitales horas después del hombre de más menos 25 años de edad falleció. Los propietarios estuvieron trabajando con su empleado hasta el hospital de Lies. Corrió el rumor que el local habría sufrido atentados anteriores por parte de delincuentes que se dedican a extorsionar. Murmuraban también de supuestas amenazas a los propietarios del almacén. Informó Iván Casamen.